tiempo me pude dar cuenta que para todos era alguien pero yo no era nada sin él pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y el hoyo pero me di cuenta de algo que dice la Biblia de que le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él la Biblia dice todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra también lo reconocerá delante de a mí a mí me dio